Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de nuestra conferencia CI. ¿Cuáles serían sus principales miedos al emigrar con sus hijos a Canadá? Este va a ser nuestro tema del día de hoy, pues tenemos un programa muy especial dedicado especialmente a nuestros hijos y su integración en Canadá. Saludo a nuestro querido consultor reglamentado Jesús Hernández. Jesús, bienvenido. Aló, bonjour tout le monde, merci pour être ici avec nous. Y el día de hoy vamos a enviar un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo y quieren saber sobre Canadá. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo se integran los niños aquí en Canadá. Es que si yo emigro, mis hijos lograrán integrarse. Es que realmente sufrirán mucho. Por eso, estas preguntas y más, usted puede plasmárselas en cuanto al tema de hoy y que tenemos a dos invitados expertos en el tema que viven en día a día. Y hemos invitado a Erika Castañeda, que es una comunicadora social y es una educadora Montessori. Esta es dedicada a la investigación en relación de los niños y los adultos. Y también es una mamá, mamá de cuatro hijos, quien también ya enfrentó el proceso migratorio. Quizás no de su país, que es Colombia hacia Canadá, sino dentro de Canadá también, porque le llegó el amor con un canadiense y ahora vive en Vancouver con su esposo. Así es que ella nos hablará de todos estos cambios y sobre todo que ya tiene un canal en YouTube que se llama Amor, mi mejor herencia. Así es que bienvenida, Erika. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Estoy muy bien. Y muchas gracias a todo el equipo de CEI Canadá y a nuestros televidentes. Bien, bueno, y también estamos aquí con otra persona experta que ella es abogada de origen colombiano. En Colombia es abogada y también estuvo estudiante en Consejería y Consultoría en Inmigración. Pero ahora está como educadora vinculada a la comisión escolar aquí en una región que se llama la Isla de las Hermanas, el de Soja Francén, quien ella es la fundadora y directora de Maná. Maná es un organismo que apoya a las familias latinas recién llegadas y también ella nos compartirá con nosotros esta experiencia. Bienvenida, Shahana. Buenas tardes. Gracias, Jesús, por la invitación y a tu equipo de CEI Canadá por esta oportunidad de poder compartir nuestra experiencia con las familias que desean emigrar. Gracias. Y bueno, entremos en materia. Christian, ¿cuál es la preocupación más común en los padres cuando están interesados en emigrar a Canadá? Bueno, Wendy, es muy frecuente que cuando tenemos la pre-evaluación y la entrevista con los candidatos nos pregunten cómo es la educación en Canadá, sobre todo si el hijo no habla el idioma inglés o no habla el francés. Otra pregunta muy frecuente es desde el aspecto económico, los gastos que conlleva la manutención de un hijo en Canadá, pero son pocos los padres que preguntan sobre otros temas de integración acerca de sus hijos. Así es, Christian. Hay momentos que en la preocupación, la cuestión del empleo, de la vivienda y bueno, sobre todo las madres que tienen claro ese vínculo con los hijos, que también en el fondo pues tienen la inquietud. Así es que bueno, vamos a preguntarle, Erika, ¿cuáles son los elementos, Erika, que consideras que los padres tienen que preparar a los niños para la integración aquí en Canadá? Lo primero es, Jesús, que se preparen ellos mismos, que estén seguros de cuáles son las ventajas que van a encontrar aquí para sus hijos y de esta manera sepan responder así a esas inquietudes a los niños. Preparar a los abuelos y a los adultos de la familia de una manera muy paulatina, ir mostrando videos positivos sobre Canadá o sobre Quebec según el área donde van a emigrar y que así los adultos hagan un círculo de apoyo para los niños. Lo segundo es, como dice el libro, How to Talk to Children and They Will Listen, o sea, cómo hablar a los niños para que escuchen, es que hay que respetar las emociones. Para los niños más pequeños podemos utilizar unas caritas y se les enseña, esta es la ira o la rabia, esta es la tristeza, este es el miedo, cuéntame qué estás sintiendo. Pueden imprimir por internet o hacerlas, dibujarlas y cada color va a representar una emoción. También utilizar la técnica de la empatía, que es el decir, entiendo cómo te sientes, veo que estás triste, veo que tienes miedo. No estar atacando con, ay, pero tranquilo, todo va a salir bien, ese país es mejor, nos va a ir muy bien, vas a tener amigos, no, sino respetar lo que el niño está sintiendo y escucharlo empáticamente, dejarlo que se desahogue. También se puede contratar a un angloparlante o francoparlante para que vaya a jugar con los niños y así ellos se sientan un poquito más preintegrados a la sociedad a la que van a llegar. De igual manera, existen también mapas, globitos con los que podemos localizar los continentes solamente con plastilina, masitas de colores para identificar a dónde nos vamos a ir y mirar muchos programas en inglés o en francés según la lengua donde vamos a llegar de temas relacionados que a los niños o a los jóvenes les llame la atención. Ejemplo, White Crats, es un programa que es en inglés sobre animales, a todos los niños les fascinan los animales. O también mostrarles las ventajas y bondades que ellos van a tener para desarrollar un hobby, algo que siempre han soñado. Quieren conocer, todos los niños dicen, quiero conocer la nieve, qué chévere. Prepararse de vestirse muy bien. Cuando yo recién me casé, salía sin gorro, mi esposo era aterrado, decía, pero te vas a congelar, tienes que vestirte bien en la nieve. Y desde que lo hago, me siento mucho más integrada a ese clima que no es mi favorito, pero me siento mucho mejor. Así como participar en juegos y en actividades, deportes que nos trae ese frío. Erika tiene bastantes experiencias, hay que contarnos, pero creo que ya nos dio las principales en donde hay que preparar a la introducción de los niños. Muy buen consejo, Erika, que nos acabas de dar. Y bueno, Jesús, acerca de la pregunta que hicimos al principio de cuáles eran los temores de las familias para emigrar a Canadá, ¿qué los detenía? Tenemos una respuesta ya de una de nuestras seguidoras, María Isabel Rico, dice, hola, mi temor a emigrar es la calidad de la educación en Montreal. Le responderemos más adelante, pero vamos a continuar. Gracias, Erika. Y bueno, surge una pregunta en tu concepto. ¿Cuáles son los factores que determinan que un niño logre ser feliz en Canadá? Bueno, lo primero es que el concepto de felicidad es bastante personal, pero hay ciertos conferencistas que dicen que la felicidad es ese nivel que yo alcanzo de logro hacia la expectativa que yo tengo. Tengo una expectativa a nivel educativo, físico, intelectual, afectivo, y se llena. En la medida que haya una distancia más grande entre esa expectativa y lo que se ha logrado, pues es más grado de infelicidad. Así que lo importante es cómo suplir las necesidades de los niños, pero la más importante es la necesidad afectiva, el acompañarlo en un hogar pacífico. ¿Para qué nos vamos a mudar a otro país si vamos a continuar con prácticas violentas de crianza, por ejemplo? Yo les recomendaría a los padres, no es porque yo dé los cursos, pueden buscar cualquier curso, no necesariamente el mío, que es en amor mi mejor herencia, pero sí aprender herramientas de educación en las que nosotros eduquemos a través del amor, que sepamos poner límites, que podamos enseñarles a los niños consecuencias de sus actos sin atacarlos. Esa es una nueva oportunidad, efectivamente, Erika, es una oportunidad de que cuando alguien emigra tenga que cambiar y aprender otros hábitos. Yo les diré en la práctica, yo no soy pedagogo ni psicólogo, pero yo cuando veo a los padres que sonríen, los niños sonríen. Y cuando veo que los padres están así todos tristes, los niños los veo tristes. Entonces, lo que Erika nos comenta, confirma que efectivamente esa felicidad se tiene que transmitir, y eso es algo interno y personal. Les comenté una anécdota que una ocasión, uno de mis clientes me dijo, señor Hernández, yo quiero que mi hermano se venga. Le dije, oye, que se venga para acá, pero él quiere, yo creo que se iba a caer, pero mire, aquí le va a ir bien. A los niños les dan, aparte de una ayuda financiera, les dan una buena educación. Además, él tendrá la tranquilidad de estar en los parques, sin temor de estar vigilándolos, que les pase algo. Yo creo que aquí va a estar feliz. Bueno, hicimos su trámite en aquellas épocas que eran no tan complejos los trámites migratorios. Llegó el señor acá y me dice, señor Hernández, ¿para qué vengo acá? Si mire, si los frijolitos acá no saben buenos y las tortillas tampoco. Dijo, ok, pero pues los niños tienen un parque. Bueno, sí, tiene razón, pero yo creo que allá con la abuelita le decía, mejor están malitos y yo creo que está más feliz viejito allá con ella. Ok, perfecto. Para él, como dice Erika, el valor era tener a lo mejor una comidita rica. Bueno, precisamente, como no lo tenía acá, a lo mejor no encontraba esa relación. Pero bueno, sigamos ahora que nos siga respondiendo. Hay una pregunta muy importante y creo que también es muy común. Los niños extrañan a sus otros familiares y ¿en qué medida eso afecta? Es normal, es natural. Nosotros también extrañamos a nuestros padres cuando emigramos a otro país. Hay que seguir manteniendo las videollamadas. Antes de darle la noticia a los niños, hay que mostrarles que ellos se van a poder hablar con sus abuelos por videollamada e integrarlos inclusive a las actividades de los niños. Mi mamá es la profesora de manualidades de mis hijos y mi suegra es la profesora de fonemas en francés, por ejemplo. Entonces, ellas me ayudan también con el colegio en casa. Y estas actividades yo también las hice cuando me tuve que ir de Quebec y mudarme para la Colombia británica. Y los niños sentían un duelo y a veces se sienten contentos, pero a veces no. Entonces, lo importante es no presionar ese duelo. Simplemente escuchar. Utilizar la técnica de la empatía. Entiendo, sé cómo te sientes. Yo también me sentiría así si me sacan de mi provincia. No veo a mis abuelitos. Te entiendo, hijo. ¿Quieres que llamemos a tus abuelitos? En ese momento no se puede. ¿Quieres que más tarde? Inclusive yo trato de guardar un horario para que siempre haya una llamada. Porque dice el libro Hold on to your kids que los niños sufren a esto y que hay que suplirles de esos lazos. Claro. Claro, Erika. En este caso hablamos de los niños, pero también hablemos de los jóvenes, ¿sí? Con los niños, al contrario, la experiencia con los padres que me toca. A mí, Sierra Hernández, creo que estoy más triste yo que por qué. Mis hijos ya ni se acuerdan de sus primos ni sus abuelos a los seis meses. Entonces yo me preocupo. Oye, pero tu abuelito. Si no, ya, chao, bye. No, es eso, Erika, lo que tiene. Mantener la relación civículo. ¿Por qué? Porque se va a formar una identidad. Erika, háblanos brevemente sobre la identidad. Mira, la poca experiencia que me ha tocado a mí es que si una persona tiene una identidad, por ejemplo, que si yo soy mexicano y solo vivo para México, escucho la televisión de México, estoy conectado con México, pero cuando la realidad es otra. Entonces, cuando los niños crecen, a veces piensan que la realidad no es la de Canadá, sino el mejor país en el mundo. ¿Cuál es? Pues México. Entonces, hay una identidad en la cual dicen, bueno, estoy en Canadá, se supone que es el mejor, pero no vivo esa integración de mis padres. Entonces, hay un rol importante de los padres en la identidad. ¿Qué nos puedes decir en eso, Erika? María Montessori, que era una mujer bastante inteligente, médica, y analizó el cerebro de los jóvenes hasta los 20, niños y jóvenes hasta los 21 años, dice que los niños y jóvenes necesitan crearse una identidad como ciudadanos del mundo. Por eso, en su material, nosotros coloreamos, estudiamos las banderas del mundo, los continentes. Entonces, no, nosotros no nos centramos primero en un solo país. Y empezamos a aprender que nosotros podemos disfrutar de todas las comidas, la música, y que conservamos una religión, por ejemplo. No hay necesidad de quitársela porque el país no cree o tiene otras ideas, sino que este es un país multicultural. Llevarlos a eventos multiculturales y hablarles de que existen y crearlos una conciencia de que lo importante es que nosotros respetemos. Ustedes ven detrás mío una plantita, es porque Montessori siempre habla sobre el respeto al planeta en el que yo vivo. Esto es lo más importante, respetarme a mí, respetar las culturas. Tenemos muchos juegos de muchas culturas. Comer comidas diferentes desde pequeños, probar diferentes cosas de otros continentes y educarnos como personas que vamos a acoger todo lo positivo para el respeto. Nosotros respetamos las culturas y que ellos nos respeten a nosotros. Y eso es algo que se encuentra aquí en Canadá, el respeto. Y varias personas aprecian más. Oiga, señor Anález, me siento más respetado que en mi país. Mi esposa y mi hija son más respetadas acá que en mi país. Efectivamente, porque hay una cultura, sobre todo de derecho, que está más vigente que en otros países. Y eso hace que esta identidad se vaya logrando. Y lo acabas de decir, alguien ya lo decía por ahí, tú eres lo que comes. Si eres multicultural, tienes la persona abierta, comes de todo. Si tú eres solamente fijado en tu cultura, pues bueno, no creo que realmente pueda ayudar también a la familia. Pero, en fin. Bueno, pues, continuamos el tema. Esto sin presionar a los niños, solo presentándoles. Claro, presentándoles la situación que ellos la van a asimilar y la van a tomar como todas las cosas, como esponjitas que ellos son. Bien, pues, hablaremos ahora con los jóvenes. Hablaremos ahora más de la situación. Pero antes de eso, ¿a quién nos quieres saludar? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con esto. Gracias, Erika, por tu aporte y compartir esa experiencia. Aprovecho para hacer una pausa y saludar a quienes están conectados en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Hay de García, Luis Molina, Juan Ángel Riva, Angie Rincón, Maritza García. Y también nos acompaña Jesús. El día de hoy también nos acompaña Yahana, quien también ha desarrollado programas de integración y actualmente ayuda a familias en ese proceso. Yahana, ¿cómo estás? Te recibimos cariñosamente. Y tengo una pregunta para ti. ¿En qué idioma te comunicas con tus hijos? ¿Ellos en qué idioma se comunican con sus amigos? ¿Y cómo todo esto los afecta? Bueno, buenas tardes nuevamente a los que están conectados. Bueno, yo llegué aquí a Canadá hace siete años. Voy a tener ocho años ahora, el 30 de julio. Llegué con dos niñas. Actualmente tengo otro niño de dos años. Y en casa hablamos español. En casa hablamos español. Entre ellos, mis dos niñas hablan francés. Pero realmente la ley al interior de casa es el español. Y bueno, eso a ellos particularmente, personalmente, no les ha afectado en su integración de conservar su lengua maternal. Yo diría que todo lo contrario. Eso es un plus que ellos van a tener cuando se desarrollen ya en su vida adulta de poder hablar tres lenguas de manera, digamos, bien. Ahorita la gramática es un poco complicado para ellos el tema en español, pero la trabajamos en lectura y escritura. Mi madre es docente y ella le inculca mucho a ellos de continuar su lengua maternal. Entonces yo diría que eso es una ventaja a nivel profesional de ellos, cuando ellos sean en su vida adulta y que sean profesionales, poder hablar un inglés, un francés y un español. Para mí es positivo. Gracias. Yajana, perdón la interrupción. Cuéntanos sobre todo la cuestión que nos hablaban aquí en este momento, porque estás trabajando en la comisión escolar, en el sector educativo. Dicen, bueno, yo tengo un temor sobre el nivel educativo que van a recibir mis hijos. ¿Qué le puede responder esta persona que nos manifestó su temor aquí al llegar? ¿Es que tendrá un buen nivel educativo? ¿Es que tendrá un buen nivel educativo? Obvio, consideremos que en América Latina tienes dinero, puedes pagar una buena escuela. No tienes dinero, no pagas una buena escuela. ¿Tú qué le puedes decir a esta mamá que está inquieta? Bueno, realmente ese es nuestro trabajo al interior de las escuelas, poder resolver todas estas inquietudes que tienen los padres. Siempre he tratado de decirle a un padre recién llegado, no te preocupes, la educación aquí es posible que al principio la veamos diferente con respecto a nuestro país de origen, cada uno viene de diferentes países, pero aquí hay una igualdad educativa, sea privada o sea pública, los programas son totalmente iguales. Hay programas que te pueden llevar a, si tu hijo tiene alguna habilidad, hay escuelas, sobre todo en la secundaria y también en primaria, que hay énfasis en deporte o en música o en danza o en teatro, y por supuesto si tú deseas o tu hijo tiene algún talento con este tipo de actividades, pues tú lo vas a perfilar a una escuela de estas. Pero a nivel general los programas educativos son iguales, son iguales a si pagues en un colegio privado o estés en un colegio público. Eso no debe de inquietar a esta mamita, porque realmente sabemos de que al principio comenzamos a comparar y vemos algunas diferencias educativas que no estamos de acuerdo, pero mis hijas llegaron aquí muy pequeñas y no sé cómo les funciona aquí, pero es muy bien. Yo sé que en nuestro país un niño a la edad de tres años, cuatro años, ya lee, escribe y sabe multiplicar, y uno aquí dice, ¿cómo así que a los cinco años cuando tú sales de la guardería es que va a comenzar todo? Pues ellos llegan en un momento en que toman el camino rápido y lo logran. Y si les ha funcionado durante todos estos años es porque es exitoso. Y la verdad... Efectivamente, es una metodología diferente, es una metodología que he escuchado que es de más de creatividad que más de presión, ¿sí? Como lo decía Erika, más de juego, efectivamente. Erika no era tanto la cuestión de la participación de los niños que nos mencionaba, pero aquí algo importante que yo he visto en la práctica, te digo nuevamente, señor Hernández, pues mire, no sé qué pasa, pero aquí mi hijo en la primaria o en la secundaria va feliz. Entonces, papá, ya hay que irse a la escuela, me jala para que lo lleve a la escuela. En mi país de origen no era así. Yo tenía que levantarlo para llevarlo y que le escuele y que no quiera ir al colegio. ¿Qué harán aquí que nos gusta la escuela? No lo sé, precisamente, yo creo que es la cuestión de la forma de trabajar, pero entramos a preguntas más serias. Yajana, hay personas que me preguntan a mí, oiga, señor Hernández, en Canadá son muy liberales, allá ya legalizaron la marihuana. Ah, yo no sé, señor Hernández, pero a mí no me gustaría ver a mi hijo así, todo zombi, si es que un día le ofrecen marihuana en todos lados, hasta en esa esquina lo va a tener. ¿Cómo tú has vivido esa experiencia, Yajana, con los jóvenes aquí en la cuestión de la integración de las familias? Bueno, realmente esa es una preocupación que muchas familias traen y que en el colegio no frecuentan mucho con respecto a los adolescentes, es el tipo de escuela que frecuentan, porque generalmente el tipo de escuela también dice mucho de con quién se van a relacionar los jóvenes. Siempre la manera de darles tranquilidad es que si ya un joven viene de tu país de origen con unas bases sólidas de valores y un comportamiento familiar donde tú has podido manejar estas situaciones, porque no podemos esconder que en nuestros países también hay situaciones complicadas, ¿no? Entonces, eh... Pero lo que acabas de decir, Yajana, claramente las bases educativas nos dan el perfil de los valores de los niños, eso creo que es... Exactamente, eso es en todos lados, no creo que sea por el país, sino es por los valores de la familia, un joven en otro país se puede desviar si es que no tiene la atención de los padres, y no es precisamente la cuestión económica, sino es la preocupación y atención del cuidado de los niños. Y por último, Yajana, te quiero decir algo que también preguntan. Oiga, señor Hernández, allá es muy liberal ese país, y entonces me preocupa porque ya es abierta a la homosexualidad, allá hay mucho liberalismo, es que entonces mi hijo se va a volver un depravado sexual. Entonces, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso, Yajana, esas preocupaciones de los padres? Ya, yo diría igual, esos son valores, ya esos son temas que son un poquito más complejos, porque eso hace parte de tu identidad. Lo que sí le digo es que preparen un poco a los niños, a los jóvenes, de que van a haber de pronto situaciones. Yo lo viví, de estar en un metro y ver a dos chicas besándose, o acariciándose, ese tipo de cosas. Lo hablamos en casa, lo tratamos, lo aceptamos. De hecho, hoy día ya mi hija más bien nos dice a nosotros, por favor, no sean homicóbicos, traten de ser tolerantes. Ya ella lo comprende más, pero eso es en casa. Eso hace parte de estar en casa, de hablarlo, dialogarlo, y ya hace parte de nuestras costumbres a nivel mundial, yo diría. Entonces, creo que eso no sería una preocupación, simplemente manejarlo de manera familiar y muy... Claro, a veces me preocupa... Esa es la preocupación, ¿no? Exactamente. Porque hay que ser tolerantes. Es parte del crecer, estar en una excelente ciudad, en un excelente país a nivel mundial, y que, pues bueno, creo que lo que hay que educar a veces también son los padres, más bien, ¿verdad? Son los padres que tienen que ahora acelerar su proceso de conocimiento, tolerancia, respeto, para que puedan comprender tanto a la sociedad como a los hijos, pero es un excelente país en cuanto a los derechos y respeto de cada persona.